Muy buenas a todos y bienvenidos al Team Seto El día de hoy les traigo la sexta edición de las reglas que creíamos que eran reales de niños Y esta nueva edición es gracias a todos ustedes ya que hasta el día de hoy Siguen aportando muy buenas ideas las cuales me han parecido geniales Así que he decidido traer una nueva edición Dicho esto, comenzamos Y como primera regla tenemos a que los dados graciosos y de cráneo Son muy diferentes a lo que vimos en el anime Y me imagino de que si viste el anime te debes haber dado cuenta de que Nuestro buen amigo Joy utilizaba al dado gracioso Y al dado de cráneo de una forma muy diferente a las reales Ya que según él, el dado gracioso multiplicaba el ataque del monstruo Por el número que le tocaba en el dado Y algo similar con el dado de cráneo Ya que este dividía el ataque de un monstruo oponente por el número que te tocara Lo cual en un primer momento a mi me pareció genial Ya que yo me ponía a pensar de que si invocaba el dragón blanco de ojos azules Y por ejemplo me salía 6 Pues este iba a tener un ataque de 18 mil Lo cual era una barbariedad Así de que yo veía mucho potencial en esta carta Obviamente el dado de cráneo también era bueno Ya que puedes dividir el ataque de un monstruo oponente entre 6 Pero aún así el dado gracioso me parecía súper bueno Y superior al dado de cráneo Pero ya tiempo después me di la mala sorpresa De que el dado gracioso y el dado de cráneo Son muy diferentes a lo que yo había visto en el anime Ya que su efecto real es básicamente En el caso del dado gracioso Pues de que todos tus monstruos ganan 100 de ataque multiplicado por el número que te salga Lo cual no es tan bueno en comparación a lo que vimos en el anime Así de que yo personalmente me llevé una pequeña decepción Y lo mismo sucede en el dado de cráneo Solamente que a diferencia del otro dado Este debilita los monstruos del oponente En 100 multiplicado por el número que te toque Lo cual también me decepcionó un poco Pero quizás no debí haberme hecho tantas ilusiones Ya que teniendo en cuenta que el anime Muchas cosas se distorsionan un poco Pues en esta ocasión si se distorsionaron bastante Y como siguiente regla tenemos A que Burbujas te puede hacer robar dos cartas Inclusive si tienes cartas en la mano Y una vez más si vieron el anime de GX Recordarán de que Jaden cuando invocaba Burbujas Este prácticamente en todas las situaciones Le hacía robar dos cartas Lo cual no es del todo cierto Ya que el verdadero efecto de Burbujas Es bastante restrictivo Ya que este indica de que no debes poseer Cartas en el campo Ni cartas en la mano Pero en el anime La única restricción Es de no tener cartas en el campo Con lo cual es mucho mejor Es muchísimo más útil Ya que Jaden prácticamente Siempre tenía un montón de cartas cuando lo invocaba Y aún así robaba dos cartas más Con lo cual quizás esto te pudo haber hecho pensar De que Burbujas era una carta súper buena Súper genial Que de todas maneras debías conseguirla Pero que a la hora de la hora Cuando conseguiste el real Y lo leíste Te diste cuenta de la terrible realidad La cual pues no es tan buena como lo imaginábamos Pero aún así debo decirle que Burbujas Es una carta muy buena Y muy utilizada Pero ciertamente La versión del anime Es mucho mejor Así de que en esta ocasión Yugi Trampas Locas se ha salvado Pero debo decir de que Jaden sigue los pasos De su predecesor En cuanto a las trampas locas Y como siguiente regla tenemos A que el tarro atrapadragones Es un monstruo Y de que además tiene un efecto Mucho mejor Y una vez más Si vieron el anime El duelo entre Kaiba Versus Pegasus Pues Pegasus invoca Al tarro atrapadragones A pesar de que este es una carta trampa En la realidad Y no solamente eso Sino que el tarro No simplemente pone a los monstruos dragones En modo defensa Sino que Los absorbe Por así decirlo Además de que este gana Los puntos de defensa Del dragón que atrapa Y ciertamente Debo decir de que esto Quizás generó confusión En algunos jugadores Ya que la carta real Es bastante diferente A la que vimos en el anime Y aquí también me gustaría agregar De que Pegasus luego De atrapar al dragón de Kaiba Pues invoca Al flautista de los dragones El cual Según el anime Aparentemente Puede ganar el control Del dragón Que fue atrapado Pero en la realidad El flautista Debo decir de que Tiene un efecto Bastante diferente Y muy pésimo En mi parecer Ya que este es un monstruo flip El cual básicamente Destruye al jarro Y no le hace nada A los dragones Con lo cual Es un tanto decepcionante En comparación a lo que vimos En el anime Y aquí debo decir de que Yo realmente En algún momento Cuando era muy joven Pensaba de que El jarro Pero sobre todo El flautista Realmente tenían Esos efectos tan buenos Y tan divertidos De utilizar Pero en el momento En el cual Ya tuve las cartas reales Y leí los efectos Pues simplemente Me llevé Una pequeña decepción Pero en este punto Digamos de que Uno ya estaba acostumbrado A que el anime Fuese muy diferente A los efectos Que realmente poseían Las cartas Y como siguiente regla Tenemos A que cuando se te acaba El deck No pierdes Y aquí me refiero Básicamente A que según Lo que estaba leyendo En los comentarios Muchos jugadores Creían O tenían la idea De que Cuando se te acaba El deck Lo que tenías que hacer Era barajear Tu cementerio En el deck Y seguir jugando Lo cual Digamos de que Podría ser creíble Aunque yo personalmente No recuerdo Si en mis inicios Llegué a hacer eso Ya que probablemente Cuando se me acababa el deck Pues tenía que terminar El juego Con las cartas que tenía Y yo al menos me recuerdo De que en los inicios Los duelos eran Bastante largos Tenías muchísimas cartas En la mano Ya que probablemente También desconocíamos La regla De que tenemos Como límite 6 cartas en la mano Así de que probablemente Teníamos un montón De cartas en la mano Un montón de monstros En el campo En modo defensa Así que los duelos Duraban muchísimo Y cuando se me terminaba El deck Probablemente Simplemente Jugaba con lo que tenía Ya que yo no recuerdo Si de verdad Llegaba a barajear Mi cementerio Con la baraja Pero según lo que Ustedes me comentan Muchos si tenían Esa idea De regresar Tu cementerio Lo cual podría darse Pero ciertamente Eso solamente Alargaría aún más Los duelos Los cuales ya En un principio Eran súper largos Pero aún así Algunos creían en eso Y como siguiente regla Tenemos A que algunos Creían de que Cuando tenías Dos monstruos Iguales Podías poner Uno sobre otro Y duplicar Su ataque Y ciertamente Esto lo leí En los comentarios Y me pareció Muy interesante Ya que hay que tener Mucha creatividad Para pensar En ese tipo De jugadas Ya que teniendo En cuenta De que muchos Fusionaban Sin poliremización El hecho de poner Una carta sobre otra En los inicios Del juego Es súper interesante Ya que esto Probablemente Podríamos llamarlo Como el primer Exit De Yu-Gi-Oh O por lo menos Algo muy similar Ya que poner Una carta encima de otra Por el simple hecho De que sean iguales Y sumar sus ataques Desborda mucha creatividad Ya que debería haber sido Muy divertido Esta técnica Cuando jugabas Con alguno de tus amigos Ya que ciertamente Es algo novedoso Es algo que esperas Que nadie te haga Así que probablemente Este amigo Se debe haber divertido Mucho con las reglas Que él mismo estaba creando Y también digamos De que esta arma Recuerda algo a los Zodiac Así de que esta persona Probablemente Es el pionero De la invocación Exit Y como siguiente regla Tenemos A que la tortuga catapulta Puede destruir Lo que sea Y una vez más Si vieron el anime Pues nuestro amigo Yu-Gi Utilizaba la tortuga catapulta Para destruir por ejemplo Al muro de espejos de Mai Lo cual digamos De que podría ser factible No es tan descabellado Pero el hecho De que Yu-Gi Utilizara la tortuga catapulta Para destruir El anillo de flotación Del castillo De Panic Eso si Ya es algo jalado De los pelos Porque ciertamente Creer que una carta Tiene un anillo de flotación Es súper exagerado Y más El hecho de que Cuando el efecto De las espadas Se acaba Este caiga Y aplaste a todos Tus monstruos Pero como es nuestro amigo Yu-Gi Trampas locas Pues ya estamos acostumbrados Pero regresando a la tortuga Digamos de que esta carta En la realidad No tiene ese grandioso efecto Destruir lo que tú desees En el cual El dueño del monstruo Pierde puntos de vida Igual a la mitad Del ataque del monstruo Tributado Lo cual evidentemente Es un autogol Salvo que utilices Brain Control Y el efecto real De esta carta Es el siguiente Simplemente Tributa a uno de tus monstruos Y le inflige la mitad De su ataque Como daño directo Lo cual quizás No era tan viable En la primera generación Porque como recordarán Ellos jugaban con 2000 de vida Y si le bajabas La mitad de ataque De un monstruo Como daño directo Pues probablemente Hubiese hecho Un OTK Un FTK Así que digamos De que probablemente Esto influenció A que la tortuga Tenga este efecto Opcional por así decirle Pero de que quizás Muchos se llevaron Una pequeña decepción Cuando se dieron cuenta De que en la realidad La tortuga catapulta No hacía eso Y como siguiente regla Tenemos A que el virus De Kaiba En otras palabras La crush card Te destruye Toda la baraja Y si viste el anime Pues te debiste haber dado cuenta De que Kaiba Cuando activaba la carta de virus Destruía toda la baraja de Yugi Y no simplemente Se limitaba A la mano Y a los tres siguientes robos Lo cual Debo decir De que yo personalmente En un inicio Si pensaba De que el virus Era tal cual y como el anime Lo que era una pasada Pero ciertamente Ya mucho tiempo después Pues obviamente Me di cuenta De que el virus No era tan bueno Como cuando lo utilizaba Kaiba Pero aún así La carta de virus Cuando salió por primera vez Créanme De que era súper broken Súper fuerte Además de muy difícil De conseguirla Ya que vino En el primer gol series Y tenía un ratio Bastante bajo Y ciertamente Fue una cartaza Muy broken Que obviamente Fue baneada posteriormente Pero tiempo después Salió de la banlist Porque le pusieron Una derrata La cual le disminuyó Muchísimo Su poder y su potencial Pero yo por lo menos Si pude disfrutar De la crush car Cuando estuvo A su máximo poder Aquí en TSG Y como siguiente regla Tenemos A que los bonos de campo Siguen siendo Una locura Ya en ocasiones anteriores Les había comentado De que Si jugabas en el parque Tu monstruos tipo Insecto o planta Ganaban un bono de ataque O si jugabas por ejemplo En la piscina Tu monstruos de agua Ganaban una bonificación De ataque Lo cual ya de por si Era algo un tanto curioso Pero cuando leí De que algunos pensaban De que cuando jugabas En la cocina Tu monstruos waifu Ganaban ataque Y era algo Un tanto jalaba los pelos Por no decir una broma Pero ciertamente Lo que he leído En el último video Me pareció muy divertido Así que se los voy a comentar Ya que algunos pensaban De que si jugabas Por ejemplo En el cuarto de tus abuelos Tus monstruos dinosaurios O tu monstruos zombie Ganaban una bonificación De ataque Obviamente yo sé De que están bromeando Pero aún no sé Me pareció súper divertido Comentárselos Porque al menos A mi me hizo reír un montón Y ciertamente Podría ser un poco lógico Pensar de que Si jugabas En el cuarto de tus abuelos Tu monstruos dinosaurios O los monstruos zombie Ganasen algo de ataque Porque cuando uno es niño Puede creer en lo que sea E inventar las reglas Que uno quiera Por el simple hecho De que quiere ganar Así de que por lo menos Hay que dejarlo Como algo curioso Y muy divertido Que algunos quizás Llegaron a pensar Y como siguiente regla Tenemos A que no existía el GG En otras palabras No te rendías Y yo me recuerdo De que en los inicios Cuando tu jugabas un duelo Era hasta el último punto de vida Hasta el último monstruo Que tenías En otras palabras Hasta el último aliento Lo cual ha cambiado muchísimo A día de hoy Ya que ciertamente Ahora es bastante común Rendirte Cuando ves De que tienes una mala mano O de que has brickeado O por el simple hecho De que sabes De que ya perdiste Lo cual era bastante diferente En los inicios del juego En los cuales Uno disfrutaba Duelear Aún sabiendo De que iba a perder O al menos Ese era mi caso Y aquí me gustaría Preguntarles Que es lo que ustedes Opinan respecto a esto Creen que es válido Rendirse O que uno debería Pelear hasta el último Punto de vida Y ya para terminar Simplemente me gustaría Saber Que es lo que ustedes Piensan de estas reglas Que les he comentado El día de hoy Llegaron a utilizar Alguna de ellas O si piensan Que son demasiado jaladas Los pelos Lo que sea Simplemente me gustaría Saber su opinión Al respecto Y también les recuerdo De que pueden dejar Alguna regla Nueva Que no haya mencionado En ninguna edición anterior Y si dejan Muy buenos aportes Como lo han hecho Hasta el día de hoy Pues en algún futuro Haré la séptima parte De esta sección La cual es una de sus favoritas Espero que este video Haya sido de su agrado Y si les gustó Comenten Suscríbanse Compártelo Y denle un like ¡Se despide su amigo Del Team Zeto!